...roca y salvación, yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. Estos son los mismos símbolos que llevó, tocó, nos dio, nos regaló el Papa Juan Pablo II. Por eso son reliquias del Papa Juan Pablo II. Y estos signos han visto reunirse a jóvenes del mundo entero, de todos los continentes. Este domingo en la Catedral de San Isidro del General fueron recibidos los símbolos que representan la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. No puede pasar inadvertido, esta cruz ha venido recorriendo todas las diócesis de Costa Rica, pues todas, no, yo no sé, ahorita entiendo que va para Panamá, de aquí va para el sur y a Nelly, en fin, y de allí a la frontera y de allí la entregamos a Panamá. Se trata de una cruz y el ícono de Nuestra Señora Salus Polini Romani, que pertenece a la imagen de la Virgen venerada con mayor devoción en Italia. Esta cruz tan importante y tan santa como es, y aquel ícono de la Virgen María, de Nuestra Señora de la Salud del Pueblo Romano, así se le llama su nombre, que han querido que sean los dos signos que precedan esta jornada, ellos son caminos que nos llevan hacia Dios, ellos no pueden ser la finalidad de nuestra vida cristiana, ellos no son nada de lo más importante en nuestra vida cristiana, son medios que nos acercan a Dios. Este lunes hubo un recorrido por varios colegios como son La Asunción, Técnico Profesional Sainzidro, Fernando Bolio Jiménez de Palmares y Eliseo Las Mercedes. Para el martes se desplazarán hasta Buenos Aires, el miércoles en Cotobrus y el jueves en Palmar Norte, y el viernes en Corredores y se entrega a Panamá el sábado 18 de agosto. La Jornada Mundial de la Juventud en Panamá será del 22 al 27 de enero de 2019.